a ver que les parece esto queda bueno miren esto queda excelente se los paso como idea que con dos boludeces se pueden hacer muchas cosas uno de arriba y el otro de piso igual siempre lo tengo desordenado pero queda re lindo este láser está bárbaro mira lo que tira y acá mira las cosas que hace este es impresionante bueno por fin mostré algo sean felices como soy yo que no envidio chau 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 chau